Muy buenos días amigos y muchas gracias por like y suscríbete a mi canal. Pronostico para hoy 5 de marzo de 2023, el Frente Número 37 adquirirá características cálidas sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al norte de Baja California, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas fuertes de viento de hasta 50 kilómetros por hora en el noroeste de México. Por su parte, una línea seca se extenderá sobre Coahuila, ocasionando rachas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora con tolvaneras en el noreste de la República Mexicana. La entrada de humedad y el calentamiento diurno del Océano Pacífico Propiciarán lluvias aisladas con chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas y caída de granizo en entidades del centro del país, incluido el Valle de México. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio mexicano, intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, Lluvías aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Tabasco, temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Campeche y Yucatán, temperaturas máximas de 35 a 40 grados C. Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México, Suroeste.